Gracias por ver el video 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 ¡Alberto Gracias por ver el video ¡Alberto 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 ! ¡Alberto ¡Alberto ! ¡Alberto 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 ! ¡Alberto 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 ! ¡Alberto 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 ¡Gracias! 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 ¡Alberto! ¡Arriba! ¡Tato el barrio de Puente de Valleta! ¡Gracias! Esperándome pasearse a cumplir con el Señor de la Vida! ¡Vamos llevándolo al cielo de verdad! ¡Los polivarientes! ¡Los cuatro están con el suelo! ¡Al cielo de verdad! ¡Ahí está él! ¡Los polivarientes! 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 Bueno a la izquierda atrás, bueno a la izquierda atrás, bueno a la izquierda atrás. Bueno a la izquierda atrás, Alberto venga de frente cuando quieras. ¡Bien, saliente, bien! Seguimos dando con el sentimiento del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Songue, señores... ¡Songue reposaditos siempre! ¡Lo entrelo! Veipulenta de veinte años, señores... ¡Est stalk!! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a dar a punto! ¡Vamos a dar! 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 ¡Vamos a dar!